Bien, y ahora es el turno del Ministerio Público para que desahogue las pruebas que tiene en contra del señor Ibarra. Gracias, señor juez. Tengo los videos del señor Ibarra saliendo del hotel casi al mismo tiempo en el que el dictamen forense dice que murió la señorita Linares. Dijo casi, Alan. Dijo casi. Dile que no tiene pruebas contundentes. ¡Silencio! Estoy hablando yo. Y sobre todo, el imputado tenía todo listo para irse del país. Pero era mi luna de miel. ¡Eso no prueba nada! ¡Silencio! ¡Yo soy inocente! ¡Soy inocente! Alejandra, Alejandra, soy inocente. Señor juez, efectivamente, mi cliente estuvo en el lugar de los hechos la misma noche en que se dio el asesinato. Pero no existe flagrancia. Y los testigos del lugar revelan que mi cliente salió tranquilo. Esa, señor juez, de ninguna forma es la actitud de un asesino. Además, no hay un solo testigo que diga que lo vio cometer el homicidio de la difunta señora Linares. Por si fuera poco, mi cliente no se opuso a la detención a pesar de ser el día de su boda. Era su obligación responder ante la ley, señor abogado. Señor juez, mi cliente goza de una reputación intachable. Jamás intentó escapar y está probado y comprobado que mi cliente tenía preparada su luna de miel. Por lo anterior, yo le pido que le permita enfrentar en libertad este procedimiento. Mi cliente no se va a ir a ningún lado, señor juez. Señora Ministerio Público, tiene usted algo más que agregar. Quisiera citar parte del reporte forense. Porque si bien no hay un testigo presencial, le puedo demostrar que la última persona en estar con la señorita Linares fue el señor Ibarra. Adelante. Se encontró líquido seminal en el conducto vaginal de la señorita Linares. Se hicieron las pruebas correspondientes que indican que pertenecen al señor Ibarra. Señor juez, por favor, estamos hablando de una despedida de soltero. Que haya habido o no relaciones sexuales de ninguna manera implica que mi cliente le haya asesinado. Bien, bien. Estoy listo para dar mi sentencia. En vista de que el señor Ibarra fue la última persona en estar con la difunta y salir del lugar de los hechos en las horas en que sucedió el deceso, son elementos suficientes de que no existe otro posible sospechoso. Y por eso, dictó el auto de formal prisión. No, pero... Señor juez. Queda denegada la petición del abogado defensor para que Carlos Ibarra enfrente el juicio en libertad. Y así el Ministerio Público tiene tiempo para seguir investigando y para encontrar pruebas contundentes de que el señor Ibarra es el culpable. Eso es todo. No, no, no. No, no. Soy inocente. ¡Soy inocente! ¡Es un error! ¡Soy inocente! Alejandra, te amo. ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Te amo, Alejandra! ¡Te amo! ¡Esto es un error! ¡Es un error! Alejandra, de verdad, lo siento. No puedo creer que Carlos se va a ir preso. Tú no te preocupes. Yo voy a hacer todo lo posible para que dentro de lo que se pueda Carlos se encuentre con todas las comodidades posibles. Y te voy a incluir en una lista para que lo visites como abogado. Es, por supuesto, mucho mejor que visitarlo como familiar. Está bien. Tranquila. Te prometo que lo voy a sacar lo más rápido posible. Es inocente. Sí. De matar a esa mujer, sí. Carlos no es un asesino, solamente es un hombre infiel. Alejandra, por favor, él estaba borracho. Alan, eso no lo justifica. ¿Y sabes qué? Se siente horrible entrarme por un juez y no por la boca de Carlos. Carlos no es el hombre que yo me imprimí. No digas eso, por favor. Él te ama, te lo juro. Y yo creo que sería muy bueno que hablaras con él. ¿Podrías pasar a verlo ahorita antes de que comience el proceso? Hija, si no quieres entrar, creo que Carlos lo va a entender. Yo no voy a hacerle lo mismo. Voy a hablar con él y le voy a decir cómo me siento. Bien, aquí te espero. Bueno, te encamino y comienzo con el papel, ya te presento. Permiso. Gracias.